Si se alejan de las áreas designadas, serán expulsados de la isla. Se recomienda que use la hijab cuando visite a su cliente. Hemos tenido incidentes. Algunos escupen a sus abogadas. ¿Quieres representar al reclutador principal del 11-S? Mohamedou Ul Slahe, el mauritano. Reclutó al hijo de puta que lanzó el avión de tu amigo contra la Torre Sur. ¿Metió a esos hombres en el avión de mi esposo? Se lo haré pagar. Si el detenido se abalanzase sobre ustedes, aléjense de la mesa. Entraremos lo más rápido que podamos. Soy Nancy Hollander, ella es mi asociada y deseamos representarlo. Buscamos la pena de muerte, pero si nos dejamos algo, ese tío se va a casa. Hagámoslo. Llame a este número. Pida hablar con mi madre. Dígale, yo qué sé. Algo bonito. El gobierno de Estados Unidos retiene a más de 700 prisioneros en Guantánamo. ¿Desde cuándo encerramos a la gente sin un juicio en este país? Son muchísimos expedientes. El gobierno no nos mostrará las pruebas que tiene contra ti. Todo está censurado. Si tiene problemas, dígaselo al gobierno. Todo el tiempo que llevo aquí, me han dicho, eres culpable. No por algo que yo haya hecho, sino por sospechas y asociaciones. Soy inocente. Ha sido interrogado. Ha estado detenido contra su voluntad durante seis años sin que se le presente un solo cargo. ¿No le molesta trabajar para alguien así? No solo lo defiendo a él, defiendo el Estado de Derecho. No ha visto lo que he visto yo. De donde yo soy, sabemos que no debemos confiar en la policía. Nunca creí que los Estados Unidos de América usarían el miedo y el terror para controlarme. Un par de noches sin dormir, eso es todo. ¿Sabes? Nunca he formado parte de una conspiración, pero estoy empezando a pensar que esto es lo que se debe sentir al quedarse fuera de una. Si no estás con nosotros, es mejor que te vayas. Tienes que decirme qué te hicieron o no podré defenderte, ¿lo entiendes? Me estás pidiendo que prenda fuego a este lugar, pero conmigo, dentro. Es jodidamente culpable. Tal vez lo es. Hacemos nuestro trabajo. Mis padres no quieren que vaya a su casa. Eso no es parte de mi trabajo. Y si me equivoco, yo seré el único que tendrá que responder por ello. ¿Qué le hace pensar que es mejor que nosotros? No creo que sea mejor que los demás, pero este es el problema. Durante ocho años he estado soñando con estar en un tribunal. Y ahora que estoy aquí, estoy muerto de miedo. Creo que he descubierto por qué construyeron la base allí. Mi cliente no es sospechoso. Es un testigo. Señor Slaji, por favor, levante la mano derecha y repita después de mí. Es un testigo. Oh, sí. No creo que sea mejor que tampoco es una buena. No creo que sea mejor que sea mejor que no aunque suceda. Aunque sea mejor que yo sea mejor que sea mejor que sea mejor. Ahora eso creo que Dios no es un testigo.